Muy buenas a todos chicos, a partir de ahora cada semana voy a traer un vídeo como el de hoy El tema del vídeo va a ser datos curiosos sobre el fútbol Así que todos juntos aprenderemos pues cositas con la finalidad de aprender y pasarlo bien El tema de hoy son 10 futbolistas que decidieron jugar por otro país Así que venga, comenzamos En primer lugar tenemos a Diego Costa, nació en Brasil El caso de Diego Costa es uno de los más recientes que tenemos en la actualidad Diego Costa dejó atrás la oportunidad de ser el delantero de la selección brasileña Para poder empezar a formar parte de la española Donde del bosque conflió plenamente en él Aunque Diego no dio los frutos esperados en la roja En segundo lugar tenemos a Pepe, nacido en Brasil Jugador actualmente muy importante en la plantilla del Real Madrid y de la selección portuguesa Desde muy pequeñito salió desde Brasil para ir a vivir a Portugal Donde buscaría oportunidades futbolísticas y las encontró Tercera posición tenemos a Kevin Prince-Wateng, nacido en Alemania Llegó a jugar en la selección alemana sub-21 pero por su mal comportamiento fue excluido de esta Por lo que decidió jugar por la selección de Ghana, país del que era ascendiente Participó en el mundial 2010 donde jugó un partido contra la selección alemana Donde jugó su hermano Jeroen Botet En cuarto lugar tenemos a Alfredo Diostefano, nacido en Argentina Ha hecho prácticamente toda su vida en España Jugó 6 partidos con la selección de Argentina y se nacionalizó a español Selección donde jugó 31 partidos Algo malo que se lleva Alfredo de fútbol es no haber disputado ningún mundial con ninguna de las dos selecciones Quinto futbolista, Lukas Podolski, nacido en Polonia Es típico que los jugadores nacidos en Polonia se nacionalicen a alemanes La prensa polaca ya veía en 2003 a Podolski con gran futuro y lo querían en la convocatoria Pero el entrenador de la selección de Polonia no quiso convocarlo Al año siguiente debutó con la selección alemana donde ha tenido el mejor triunfo de su carrera Ganar un mundial Sexto jugador, Miroslav Klose, nacido en Polonia Otro caso parecido al de Podolski y que ha marcado una era brillante en la selección germana Es uno de los mayores goleadores en toda la carrera de los mundiales de fútbol Séptima posición para Gonzalo Higuaín, nacido en Francia De pequeño se fue a vivir a Argentina, donde empezó a dar sus pasos como jugador de fútbol Debutó con 21 años con la selección argentina Octava posición para Fernando Muslera, nacido en Argentina Actual guardameta de la selección uruguaya Muslera nació en Buenos Aires, pero desde bien pequeñito se fue a vivir a Uruguay Donde empezó su carrera futbolística Noveno lugar para Matías Buoso, nacido en Argentina Es un futbolista argentino naturalizado mexicano Empezó su carrera deportiva en Argentina Se marchó al fútbol inglés, al Manchester City Que por cierto, no jugó ni un solo partido en ese equipo Salió del fútbol inglés al mexicano en 2003 Que lleva jugando allí hasta la actualidad Última y décima posición Marcos Sena, nacido en Brasil Se formó como futbolista en Brasil Pasando por varios clubes Hasta llegar en 2002 a España para jugar con el Villarreal Convocado por la selección española Donde fue clave para ganar la Eurocopa 2008 Y estos 10 futbolistas decidieron jugar por otro país Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así, si queréis que continúe la semana que viene Con otro episodio de otra cosa De datos curiosos del fútbol Dejar manita arriba Dejar un like Y si no quieres perderte ningún vídeo Suscríbete Nos vemos en el próximo vídeo Jamás andará solo Valencia lo eres todo Moriré junto a tus prendas Y arderé junto a tus logros Ale Valencia Ale Valencia Ale Ale